y es que reaparece ya el link la más viral en redes sociales y estrena vídeo musical con tecachi villalona la navidad no se podía ir en blanco así que tras el escándalo de su arresto por la violenta pelea con su pareja tecachi sistine la cantante ya el y la más viral reapareció en su cuenta de instagram borró todo y solamente tiene dos fotos con el estreno de su nuevo tema parte a raíz de la indignación de sus sonáticos por el lanzamiento de su nuevo tema musical como lo vimos ahí al principio ya él le impidió olvidar el pasado diciendo que está enfocada en seguir adelante y reconocía que sus errores la hacían o la hacen más madura vamos a ver si tenemos un poquito ahí del vídeo esperando que después no tenga ningún tipo de palabra sorpresa y está por ahí bien ahí pudimos ver un preview de lo que es la canción camina de carol de jaylin con tecachi me confundo con tecachi en donde eso ha traído bastantes comentarios negativos independientemente de que obviamente más gente lo ve y comenta mayor factura en eso lo sabemos pero no le conviene a su imagen en cuanto a relaciones públicas lo que es esto porque ya están causando lo que es un detesto de sus fanáticos del público en general por el hecho de ese gran lío en el que tuvieron envuelto por las agresiones física palabra y todo eso y que ya vengan como si nada a sacar un tema luego de toda esa polémica que hubo no le ha favorecido lo cual ha traído lo que es un repudio de parte del público ambos artistas en esta ocasión por dicho vídeo en cuanto más a tecachi porque él fue el que denunció a ya el y que hizo todo este mediante mayor mensaje que le escandalizó un poco más junto a Santiago matía pero el que decía que estaba afectado que no aguantaba más la situación que la quería mucho pero eso es como que pasa eso todo en una semana y a la otra semana tenemos un vídeo red y ahí también se supone en otras revistas yo he visto y en plataforma no estoy confirmando se dice que ese vídeo musical y esa canción se había hecho antes de esta trifulca que hubo y que aprovecharon pues estar en el momento todavía en sacarlo por conveniencia eso también se dice que pudo haber pasado que no fue sino después que sí sino antes que estaba pero sabrán ellos cuando se hizo y cómo se hizo hasta ahora no ha sido contento del público para hacer que darle un tiempito ustedes saben que el público en general más el público dominicano lo olvida todo muy rápido y si le gusta el tema va a retumbar pero hasta ahora esas son las últimas noticias que se ha dado de ya el en este cacho y de que siguen todavía en su nido de amor y como dicen en pleito de mar y mujer no se debe meter nadie porque miren cómo termina todo esto esa es mi opinión bueno esto sorprendió muchísimo en la farándula cuando ella salió con este vídeo primero se filtró de un vídeo de yodo tú sabes y es como tú dices mucha gente entonces empieza hasta dejarlo de seguir porque dice más acá y estos charlatanes son un oratrero ya se ve ahora mismo el pueblo está interpretando como que fue un marketing para lanzar ese disco y yo no lo dudo de que ahí tuviera todo el mundo combinado no tiene para su pala para lanzar un tema que realmente no le veo ninguna necesidad porque ellos supuestamente tienen el nivel el nivel de posición para para lograrlo entonces después que se di en galleta y de todo el trompón y gritadera por todos lados sale ella como que no ha pasado nada en un vídeo musical con de ella porque no es de este cachillo y simplemente sale en el vídeo pero de ella me entiendes entonces luego de este bochinche que no tiene ni dos semanas voy a hablar dos semanas tiene bochinche ya 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 están entregados ya están entregados pero el vídeo no estaba hecho antes bueno pero no hay varios vídeos hay tres o cuatro vídeos que van a salir que están hace rato hecho porque debajo una compañía que yo tan bueno ahí está entonces yo ya el niño todo decir la verdad ya ni me tienes hay dos no lo que hay que desearle suerte y que pueda solucionar estos problemas de pareja que ellos tienen para que sigan felices y que todo el apoyo del mundo el que quiera darse lo que se lo dé a yaylin y que siga adelante eso es lo único deseo que nosotros tenemos para ellos y si les gusta que le den golpes el que quiere chocolate se le da tres tazas veo buena calidad de vídeo no tú sabes ella una película todo un artista esperemos que siga así se olvide de de que los problemas internos en pareja se solucionan y se queden así porque no vale nada de que usted caiga presa de que usted esto y lo otro para después está igual igual y está ahí con ella en todo el de la suerte del mundo para ya y la más viral bueno muchachos este caso de esta novela que como le dijimos desde que explotó pues iba a continuar ellos ahí están haciendo su música lo más normal y miren los comentarios señor ahí le dijeron de todo no pero que es sorpresivo como dijo porque porque va a una compañía vialón que yo podemos matarlo y si estamos bajo la sony y la sony no quiere en el frente de telenor juntos tenemos que hacer lo que no hagan o apuñala porque va a un contrato que están ellos un poquito más prudentes o sea de esperar que pasará todo esto y que yo estuviera y ellos que saben es que eso tiene que salir al aire y va y muchas canciones tiene ya y fiturin y de todo voy a lo no porque eso no es que ellos dicen ah pues tú crees que ya está firmado por él después te caché no 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 distribuidoras tiene distribuidoras de temas todo el mundo tiene su que tiene que regirse por ahora si ellos no lo quieren soltar porque están en golpes y están en tratos se joden ellos no porque ellos no ustedes se siguieron y de todo una cosa tiene que ver con la otra el trabajo y los personal no pero ella dice que ella está ahora o sea como ella dijo aquí en la publicación que ella está dejando el pasado atrás se puede que se lanza ese vídeo no sé que tiene que ver o sea vamos a agarrarnos de esa idea tuya néstor de que es un contrato pues entonces ya viene y salta ah no que ella está vamos a dejar el pasado atrás y que tiene que referirse el problema porque lo hizo público lo hizo público ya ya no la van el que le entreviste a ella no le va a preguntar por el nuevo tema le va a preguntar y tú sigue con él eso son las preguntas vialona todo el que entreviste ya él y por qué le van a preguntarme y por qué tú estás con ella y esto que los otros y porque tú sigues y te gustan los golpes no te gustan ya porque ella lo hizo público y cayó presa también en eeuu que no cogen esa que yo soy familia fulano que yo soy actista no te va para allá y la prueba la presentó lamentablemente vamos a continuar como sigue todo esto de ya el in entre tanto el tema tiene ya unos dos millones de reproducciones desde ayer que se lanzó el tema en youtube así que nada no tiene que resolver esto porque dime y eso es del hermano sí y porque lo ponen entonces no fui yo recuerde que tenemos las líneas telefónicas el 809 725 050 505 tire por un grupo de que no llaman en el taliquito y